Buenas noches, tu audiencia. Sí, para el 21 de septiembre, Paraná no se toca, está planteando que la gente debería plantar un árbol en cada zona que se haya producido quemazón. ¿Es tarea nuestra restaurar, incentivar, crear conciencia ambiental, tratar de recuperar algo de lo que hemos perdido? Yo creo que es importante, no solo estar en línea, en el face, y llorar por los humedales, sino hacer algo que es realmente importante. Hace poco un grupo también estaba trabajando en el Parque San Martín planteando árboles autóctonos, pero los árboles autóctonos tardan muchísimos años en crecer. Yo no los voy a ver, seguro. Francisco, queremos compartir, Sebastián, si quiere tomar este libro, fíjate, Sebastián, qué linda obra acaba de realizar. ¿Nos puede comentar un poquito? Bueno, este libro creo que es un orgullo mío, se llama Árboles que hablan, es fotografía y poesía mía y trabajo de María Isabel Laurencena en la parte científica. Es un libro que tiene varios años, que ha apoyado la Fundación Ecurbano y que trata de rescatar justamente los árboles en floración de Nuestra Entre Ríos, que son tan lindos.